Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Los Ministerios de Agricultura de Haití y Dominicaba establecieron un convenio con la FAO para el combate y control de la fiebre porcina africana en la región. Se dispondrá de un recurso superior a los 500 mil dólares para reforzar la bioseguridad, con especial énfasis en la frontera entre ambos países. En Italia, la Comisión Europea envió un grupo de especialistas denominado Equipo Veterinario de Emergencia a las regiones de Piamonte y Liguria, entre ellos el doctor José Manuel Sánchez Vizcaíno. Lo que se busca es impulsar las estrategias de contención contra la fiebre porcina africana, que hasta principios de mes reportaba 31 casos silvestres, los últimos dos en la provincia de Génova. La ABPA brasileña informó que durante enero, China se desempeñó como el principal destino para la carne de cerdo que se exportó, realizando envíos superiores a las 31 mil toneladas, 3.5% más que el mismo mes de 2021. Otros mercados reportados como destacados por Luis Rúa y Ricardo Santín en el continente asiático fueron Filipinas y Japón, con alzas respectivas de 569% y 216%. El Taste Atlas reconoció como el mejor platillo del mundo a uno de los más tradicionales que existen en México, la cochinita pibil, cocinada a base de carne de cerdo. Según el Ranking Mundial 2021, este preparado yucateco destacó por su sabor horneado, influencia de la gastronomía maya, la naranja amarga, el achote y el ajo. En el Instituto Mexicano de la Porcicultura, Mauricio Pérez y Sosa aplaudió este reconocimiento, recalcando además que este hito pone a la proteína porcina no solo en el radar nacional, sino en el galardón internacional. El Congreso de Lambecar, que se celebró la semana pasada, fue el inicio de lo que parece ser la reactivación de los eventos masivos dentro del sector porcícola. En Porcicultura.com platicamos en exclusiva con su presidente, el médico Santiago Zúñiga, quien nos detalló que la sanidad y la fiebre porcina africana fueron algunos de los pilares de capacitación para los asistentes a este foro, en el que Efraín Altamirano salzó con el jabalí plateado. Escuchemos al presidente de Lambecar. En los últimos 3 o 4 años los temas son similares. ¿Qué ha cambiado? Bueno, el reto que tiene la porcicultura en general, porque tenemos muy cerca la posibilidad de PPA. Muchas gracias por acompañarnos en las redes del sector porcícola. Y recuerden que porcicultura.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.